Hace un par de días subí un video de cómo modificar el color de tu centro de control de tu teléfono de Xiaomi Pues ahora tenemos una parte 2 Pues hay algunos colores en tu centro de control que estoy seguro que te van a gustar Por ejemplo este Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y lo que vamos a hacer ahora es algo bastante interesante Es que vamos a cambiar el color de nuestro centro de control Y tú dirás, Fer Zavala, pero tú ya lo tienes cambiado Sí, en un anterior video hicimos un pack de varios centros de control O de varios colores para el centro de control Así que si no lo has visto te estás perdiendo mucho contenido porque no estás suscrito Así que ahora vamos a hacer otro pack de centros de control O de color para el centro de control Y que tienes que descargarlo al menos porque en un futuro ya no valdrán Porque recuerda que Xiaomi suele eliminar ese tipo de temas de su tienda de temas Así que vamos con el primero Pellizco en la pantalla Vamos al icono inferior izquierdo Y vamos nuevamente al icono inferior izquierdo para la opción de temas Aquí el primer tema que vamos a buscar lleva por nombre Material QM14 Es este primer tema así que vamos a darle tap en buscar Y aquí sale al inicio como ustedes lo pueden ver Material QM14 Vamos aquí y lo vamos a hacer tap en descargar Aquí tap en descargar y esperamos que descargue Una vez descargado recuerda que no lo vamos a aplicar Ya que solamente queremos cambiar el centro de control Para eso vamos a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás nuevamente Y vamos a ir aquí en la personita inferior derecha Luego vamos a la opción donde dice personalizar Y finalmente a donde dice barra de estado En este caso lo vamos a poner este de aquí que dice Material QM14 Y lo seleccionamos Listo, ahora solamente le vamos a dar tap en aplicar Aplicando y aplicado Vamos a salir y vamos a ver como ha cambiado a nuestro centro de control Como ustedes pueden ver ya los iconos de la parte superior han cambiado un poco Y cuando yo deslizo así es como me aparece Wow, este debí haberlo dejado para el final Sin embargo, cada uno de los que les voy a mostrar estoy seguro que les va a gustar bastante Y como lo pueden ver está bastante interesante aquí la opción del volumen, la opción del brillo Creo que con este me voy a quedar Pero si así es el primero, ¿cómo serán los que vienen luego? Muy bien, vamos con el siguiente Así que hacemos pellizco en la pantalla Vamos nuevamente a temas Ya todos sabemos ir a temas El siguiente que vamos a buscar lleva por nombre m.hbipv1 Y lo vamos a hacer tap en buscar Muy bien, le estamos buscando Y aquí nos aparece m.hbipv1 Recuerden, le vamos a hacer tap en descargar Una vez descargado o no, nos vamos a aplicar Atrás, atrás, personita Personalizar, barra de estado Y ahora vamos a escoger este último que acabamos de descargar Tap en aplicar Y listo, salimos Recuerden que la primera vez carga un poquito No es que el teléfono esté mal Deslizamos barra Pero desde ya pueden ver que ya cambiaron un poco los iconos Y así es como se ve ¡Wow! Se ve bonito, ¿no? En una tonalidad verde-azul Que es por lo general Y esta parte nos viene en colores blancos Ahí ustedes lo pueden ver Está genial, está bonito, está decente Se ve bien Y puede hacer juego con tu fondo de pantalla Por cierto, todos los fondos de pantalla que utilizo Son completamente gratis Y lo pueden encontrar en el canal de Telegram Link en la descripción Este me gusta también, se ve bien Y ahora sí, vamos con el último que lleva por nombre Aquí vamos a la opción de temas Temas El que lleva por nombre Virtual Space M14 Y le damos tap en buscar Aquí nos aparece Virtual Space M14 Seleccionamos Descargar Recuerden que no lo vamos a aplicar Sino que vamos hacia atrás Hacia atrás Personita Personalizar tema Barra de estado Y vamos a seleccionar el que acabamos de descargar Virtual Space M14 Aplicar Y vamos a ver que tal modifica nuestro centro de control Aquí ustedes pueden ver desde ya ¡Wow! Se ve bastante colorido, ¿no? Creo que con el fondo de pantalla hace juego Va bastante bien Así que vamos a ver Y ahí está Así es como se ve Un color azul Un color morado Un color rosado Pero En el caso del color azul Y creo que también del morado Es una tonalidad un poco degradada Que lo hace ver bastante bien Bastante bonito ¡Uy! Está Muy, muy bien De verdad Está muy bien Creo que me gusta también este de acá Estuvo bueno que se quedara este al final El primero también me gustó bastante Y déjame tú acá abajo en los comentarios ¿Cuál te gustó más? Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí abajo O por aquí al costado No olvides de activar la campanita Para que YouTube te diga la próxima vez Que el video ya está listo Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fersabala ¡Chao, chao! ¡Gracias!